El abuelo se está poniendo morado, tirando a Violeta y Azulillo por todo. ¡Ay, Lota, que le está pisando el tubo! ¿Crees que era un chicle? No lo visto que está el campo en esta época del año, ¿eh? ¡Se cala como el pandite de mi madre y se queda bloqueado! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡No me la hagas! Pápata, aire, así. Y luego un poco de masaje por aquí, por la zona vital. Abres aquí y ahora... ¡Adela! ¡Ya está bien, que eres muy guarra! ¡Valiente enfermera! ¡Y con la niña delante! ¡Adela, que eres muy puta! Al masajearlo, por aquí se revitaliza y es bueno para el riesgo sanguíneo. ¡Mira! ¡Mira el mío este! ¡No sabe nada! ¡Es que suena biológica! ¡No puede ser! ¡Que te calles la boca ya! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Gracias.